Nosotros somos desde hace décadas federalistas europeos siguiendo la estela marcada por los padres fundadores de la Unión con los que colaboraron estrechamente vascos como el Endacari Aguirre. Por eso, nuestras aportaciones al debate que se reabre sobre la construcción de Europa insisten en que construir una soberanía europea obliga a revisar los viejos conceptos sobre Estado, Nación e Identidad Nacional que se manejan en los actuales Estados. Los problemas globales necesitan respuestas globales. Para eso sirve la soberanía europea. Pero la ejecución de muchas de esas políticas y la promoción de la economía real se realiza más eficientemente desde niveles más próximos a la gente. Por eso, los Estados son pequeños para lo global y grandes y poco flexibles en lo local. Creemos en el principio de unidos en la diversidad que define la Unión Europea pero de toda la diversidad, incluida la de las naciones sin Estado. Pensamos que un Estado incapaz de integrar su diversidad, de resolver sus problemas nacionales, difícilmente puede sumar en Europa y defendemos un arbitraje europeo para que estos problemas no se enquisten. Y para hacerlo eficaz, creemos que Europa debe ayudar a que no se impidan los debates democráticos sobre estos asuntos y ninguna de las partes puede imponer una solución. Por eso, planteamos una solución también para el caso de Escocia que ante el Brexit quiere seguir formando parte de la Unión Europea.